La historia que vamos a compartir ahora comenzó hace como 14 años cuando Cata Bono gana el reality protagonista de la fama. En la gran final de las finales de protagonistas de la fama es... Catalina. Emocionada, feliz, todo eso fue en el primer reality, un éxito total, masivo, con rating impresionante. Ahí gana Cata Bono, recordemos que en Los Hombres ganó Álvaro Valero, y aunque todos decían que ellos van a ser la pareja, no, nada que ver, Cata se enamoró de otro. Pero Cata Bono comienza su exposición pública con esto, pero después ella trabaja en teleseries, en fin, y se va a España. ¿Cómo te va, Cata? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme aquí en la radio. Gracias. Tanto tiempo sin verte en general, porque con esto de irte, de erradicarte afuera, como que de un minuto a otro desapareciste. ¿Por qué te fuiste? Bueno, nos fuimos porque a Francisco, que es mi marido, le ofrecieron trasladarse por su trabajo. Francisco, que también era parte del reality. Y que así como nace la carrera musical, ahí nace ese amor también. El amor, sí. El amor. Y bueno, nos fuimos por su pega y ahí ya llevamos unos siete años ya. Y feliz de la vida, Cata Bono, en Madrid, ¿no es cierto? Donde también está haciendo algo de teatro, una obra infantil, está preparando otra, y tiene ya su disco nuevo. Pero antes de ir al disco, lo comentábamos fuera de micrófono. Bueno, esto de que fuiste la ganadora del primer gran reality en Chile te va a perseguir siempre. Va a tener que bancarte todo que cabe. Te recuerden, aunque haga 14, 15, 18 años, vas a seguir con ese sello. ¿Se terminó convirtiendo que en una pesadilla o no? ¿Todavía agradecida y recuerdos bonitos de ese momento? Mira, yo intento, como en todos los aspectos de mi vida, ser positiva. Tratar de ver lo mejor de las cosas, porque si no, no me funciona la existencia. Y nada, rescato lo positivo, lo bueno, e intento recordar las mejores cosas. Como tú bien dices, es algo que me va a perseguir, pero intento que me persigan los buenos recuerdos. ¿Y cuáles son esos buenos recuerdos? Bueno, haber conocido a gente maravillosa. ¿A tu marido? A mi marido, a actores, haber tenido la posibilidad, como decían ustedes, de poder trabajar en teleseries, luego de grabar un disco. Entonces, esos son los recuerdos que me llevo siempre conmigo. Claro, porque protagonista de la fama era, de una u otra manera, la búsqueda de la fama a través de distintas herramientas. Estaba la artística, estaba la actuación, estaba la música, había distintas academias, había distintos profes. ¿Siempre el lado tuyo venía por el lado de la música o en algún minuto igual estuviste muy decidida por el tema de la actuación? Más allá de que el premio en ese minuto de ese reality era ser parte de una teleserie. Claro, qué terrible lo que dices de la fama. Yo me acuerdo, en ese entonces yo había estudiado primer año de teatro en la Finisterra. Y después con mis amigas fuimos a hacer casting para comerciales, para muchas cositas, y surgió este casting de protagonista. Y claro, los que te hacían el casting eran argentinos porque era una producción argentina y era, bueno, esto va a ser solamente para actores, te vamos a hacer muchas clases, va a ser muy bien guiado, clases de voz, que era en el fondo todo lo que yo tenía en la universidad. Y como que por ese lado yo me enganché y como que creí y compré ese aspecto. El lado de la fama no... Pero cuando te llaman, cuando te enteras del casting era un poco eso. Y de hecho el título del programa lo dejo en claro y era más que un título. Porque había algunos que no tenían ni una pasta de ser actores, músicos, que entraron básicamente para ser famosos. Exacto. Sí, ahí uno se va dando cuenta de muchas cosas en el camino. Y cuando sales, me imagino lo que fue eso, ¿no? Un acoso tremendo de la gente, ser un rostro tan conocido. Porque además tenemos algunos mitos que ya con los años da lo mismo. Efectivamente adentro no se enteraron de nada de lo que estaba pasando afuera. Yo te puedo hablar por mí, porque no sé el resto. Yo era una niña de 19 años y nadie me pautió nunca, nadie me dijo lo que tenía que hacer. Yo fui y hice según mi realidad. A lo que voy es que termina reality, escuchamos ahí el audio cuando Sergio dice que eres la ganadora y te encontraste con una cosa que era una locura en ese minuto. Sí, era todo muy raro. Incomprensible. Sí, incomprensible. Fue muy fuerte en verdad. Porque yo pensé, me acuerdo que estaba atrás de la puerta antes de entrar al programa final, y yo pensé que eran mis amigas las que estaban gritando. Mis amigas de la universidad que no las veía hace tres meses y tanto, mi familia. Y no, era otra cosa. Era público. Era otra cosa, sí. Bueno, a partir de esa experiencia, entonces, y de conocer a Francisco, se va a vivir a España, y donde ya, como decíamos, está desarrollando algo como actriz, pero también llega a Chile porque tiene ganas de también llegar con su disco a Chile. Dice que extraña a muchos Piña del Mar, Valparaíso. No, siempre, siempre. Bueno, y este álbum que se llama Cae al Mar. Ahora, cuando compone Catalina Bono, ella dice que compone canciones que reflejan lo que ella es, lo que ha vivido. Guau, dije yo. A ver, esto es como son canciones autobiográficas. Sí, un poco. Es que tienen de todo. Es como mi forma en la cual yo vivo la vida. Es como si las canciones fuesen como mi diario de vida también. Es como, yo vivo historias, vivo penas, alegrías, dolores, y los transmuto a las canciones un poco. De hecho, el primer sencillo se llama Mentiría, y que tiene que ver, dices tú, con volver a estar con esa persona que se fue. En fin, ¿cuál es la inspiración? ¿Cuál es la experiencia de vida para esa canción? La experiencia de vida para esa canción se la hice a mi papá. Y él se fue hace, uy, fui el otro día a verlo, hace 17 años que falleció, y yo le hice esta canción como para, que en el fondo habla como de un reencuentro mágico en nuestra mente, en nuestro espíritu, y en el soñar, con volver a verlo físicamente. Escuchemos un poquito, a ver. A ver, el primer sencillo, Mentiría, catabona. Qué nervio, un pedacito. Un pedacito. Ya, y dice así. Mentiría, si dijera, que no te llevaste nada, 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 a esas tierras. Yo mentiría, si dijera, que no me duele nada, 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 ni tu ausencia. Yo mentiría. Y quedaría, por tenerte, construiría en el espacio un ciberpuente inteligente. Y llegaría, hasta tu estrella. Y llevaría mis canciones, mi guitarra y tu promesa. Yo llegaría. Buenísimo. Sí. Súper, este, dulce, tierno, ¿ah? Ahora, ¿cómo ha sido recepcionado este álbum o tu lado musical, cantante, en España? Súper difícil de ser allá, ¿no? Hacerse un lugar en una ciudad como Madrid. Es difícil. A ver, yo estoy recién comenzando con esta aventura. El disco fue lanzado ahora a finales de septiembre. Y tengo que llegar ahora, en enero, a grabar el videoclip y hacer la promoción con radio y todo ese proceso. Yo, antes de grabar el disco, estuve en un grupo que se llamaba La Coctelera Sónica, cantando como por bares, plazas, colegios. ¿Y qué cantaban? Ellos eran, bueno, fueron como muy famosos en la movida madrileña y cantábamos como canciones emblemáticas como de esa época. O canciones de autor de ellos, ¿cachai? También apoyía a muchos cantautores amigos en sus canciones, haciéndole coritos y cosas así. Y ahora, ¿tú puedes vivir de la música y de la actuación en Madrid? Y, no, me alcanza para pocas cosas. No, pero lo intento. Es que uno, de repente, tiene como rachas. Hay veces en que te salen las obras. Ahora estoy en dos obras haciendo otras y esto del disco, pero hubo mucho tiempo en que no me salía nada, ¿cachai? Entonces, uno pasa como por momentos. ¿Y cómo es la vida en Madrid? Tú tienes puras palabras hermosas para Madrid, una ciudad maravillosa, llena de vida. Lo único que queremos es seguir viviendo allá. A ver, ¿por qué tanto? Porque estamos tranquilos allá. Estamos en paz. Cuando uno, no sé, es mi experiencia. Yo me fui con Francisco, nos casamos y armamos nuestra casa, nuestra experiencia. Y es súper bacán poder estar solos, tranquilos, armar. Pero, ¿algo te abrumó acá que lo planteaste en esos términos como de vivir en paz allá? ¿Acá no había paz en Chile? No, sí había paz, pero es rico, a pesar de que llevábamos muchos tiempos nosotros dos, redescubrirnos estando solos, ¿cachai? Porque es reaprender del otro y reaprender a existir uno también a nivel profesional, a nivel de conocer gente. En todo sentido, uno tiene que volver como a armarse. Y si bien en un principio me costó, después me gustó ese volver a ser en otro lugar. Cata, ¿y cómo es, qué es lo que te llama la atención del sistema de vida en España? No sé, los derechos sociales. Me gusta que, a ver, cuento que... Que tú harías una comparación, yo... ¿Qué aprendiste? ¿Qué dirías? Me gusta que Madrid es muy seguro. Uno no siente miedo a la hora de caminar, de repente muy tarde por las calles. Uno se siente como protegido, tranquilo. Por eso también hablo de paz y de tranquilidad, porque es a nivel de seguridad. Admiro mucho de Madrid también el sistema de transporte, es maravilloso. Funcionan las horas, tienen muchas cosas buenas. Y como lo que tú decís, yo estoy muy feliz porque también me gusta mucho la gente. Es muy respetuosa. Si bien son, de repente, como con un carácter muy fuerte, son acogedores si se vuelven tus amigos. No sé, por eso digo que estoy bien y que estoy feliz, porque en verdad es algo que siento. ¿No te cruzaste con la reina Leticia? No, no la conozco. No, no, no. Ella hace como cosas, de repente, con la Cruz Roja en las plazas y tal, pero no iba. Oye, y Ventana para el Teatro allá hubo, ¿no? Sí, mi técnica fue meterme como a talleres para conocer gente. Así como armar una red de contactos. Exacto. Desde, golpeando la puerta. Exacto. Hola, existo, aquí estoy, me gusta esto, tucutuc. Y ahí conocí a compañeros actores y armamos estas dos compañías de teatro infantil en las cuales estoy ahora. ¿Otras cosas, ya de teatro más para adultos? Estoy haciendo una que estrenamos ahora en abril, una de Luigi Pirandello. Estamos ahí como, recién en los ensayos. Bueno, Catabuno está en Chile porque quiere compartir en su país este álbum, su primer álbum que se llama Cae el mar. Ya escuchamos Mentiría. Otra de las canciones que tú querías mostrar, así como pedacitos chiquitos, era, ¿cuál era? Lonely Girl. Lonely Girl. A ver si gusta, igual es tranquilita como la otra, el estilo, vamos a ver. Catalina Bono aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa presentándonos su música. Ya, gracias. So much silence I would like now that I am home No one seems to understand that I just don't wanna talk Maybe there's nothing to say, just an empty hand Waving for goodbye at last I just need to be alone Cause I'm a lonely girl Live far away from everyone around me Can't you tell that I'm a lonely girl Since I was born Don't wanna talk about the weather Just don't wanna talk Graciasito ahí Una cosa por acá Algunos mensajes de los auditores y auditoras de Cooperativa David Lizani dice Linda ella Héctor Montero dice Hermosa voz, Cata, mucha suerte con tu música, dice Gracias Patricia López dice Bello tema Francisco Carvajal dice Catabono, saludos alguna vez compartí contigo en la Iglesia Anglicana de las Condes Buena Cantas muy bien y rico tenerte nuevamente acá en Chile, tu país Parte de los mensajes que están llegando a través de nuestro Facebook Live Y también con el hashtag Cooperativa Converse ¿Por qué la Iglesia Anglicana? Uy, yo empecé a ir a la Iglesia Anglicana como cuando tenía 15 años Mi mamá empezó a ir y nos acomodó mucho Es un ambiente muy vivo El tema de la música también en las Iglesias Anglicanas es como muy abrumador Pero en positivo y es cercana Pero es otra manera de vivir la fe y la mirada espiritual de la vida Por ejemplo ahora va a venir el Papa Francisco, ¿qué te genera a ti? El Papa Francisco, bueno yo lo admiro como ser humano Las cosas que hace Pero en mi Iglesia como es anglicana hay un pastor Hay más, hay más La vida es más directa en el fondo como hacía Dios Porque tú no se tiene que confesar con un cura Sino que te confiesas tú solamente Y es como, es más directo, es más inclusivo siento yo quizás No quiero ofender a nadie tampoco con mis comentarios No, por supuesto que está bien ¿Por qué ofender? ¿Inclusivo en qué sentido? Que se acepta de todo En el fondo es lo que Jesús hizo cuando vino a la Tierra Él estuvo con prostitutas, con leprosos, con todos nosotros que somos los pecadores Claro, ¿tú quieres decir por ejemplo inclusivo en el tema de homosexualidad? Todo el mundo, todo el mundo ¿A eso te refieres? Sí, y a mí también, o sea, yo hago muchas cosas que no están bien y él me incluye ¿Como por ejemplo? ¿Qué? No te voy a decir mi pecado ¿Qué podría no servir? ¿Qué podría no servir? Confiesa en mi hermana Cecilia Eso después cuando nos vayamos a tomar un pizquito sour Oye, pero también había un vínculo musical como tú lo decías También había un gancho de agarrar la guitarra y cantar las canciones de la Iglesia Oye, yo a la Iglesia que voy en Madrid Es banda, o sea, batería, guitarra, de repente saxo Flauta, es una alabanza, es maravilloso en verdad ¿Y te integras tú también a la Iglesia o todavía no te pesca? Es como mi sueño, yo estoy como atrás así y espero que algún día Que se quede afónica la solista Claro, que se tropiece con los cables, alguna cosita Esas son las cosas que vamos a hacer No, que eso es pecado Sí Catabono, ¿te has vuelto a encontrar con Álvaro Valero? Uy, no, hace mucho tiempo que no veo a Álvarito Ninguna relación has guardado de aquella época Bueno, aparte de tu manía Mira, es chistoso porque a la Carla Lila vi un par de veces Que fue la que estuvo poquito Que fue la que estuvo poquito, sí La primera que se fue y que llegó como ícono de las derrotas Ella también estudió teatro en el Duoc Después coincidimos en algunas cositas Así que con ella, sí Pero al resto no los vi más Fue demasiado el desgaste parece de los tres meses Nos chateamos ya Como para después proyectar un poquito para adelante el tema No sé, yo creo que igual Cada uno como que hizo su especie de camino Lo que pudo, lo que quiso Echar ahí cada uno por su sitio Pero yo no tendría ningún problema en verlos y recordar Perdón Cecilia Y fue muy rudo armar la vida con Francisco Que lo conociste ahí adentro El momento de salir Y que fue una salida con tanto, entre comillas, shock Con tanto trauma Igual fue un poco rudo para mí Porque yo era como la primera vez que estaba así como Completamente enamorada Lo amaba mucho Y lo sigo amando mucho Y era como Porque ahí había un riesgo de que afuera no fuera Claro, claro Y en el fondo los riesgos que uno teme también a esa edad Pues si eres chico, 19 años Es como el amor de Romual y Julieta O todo o nada O muerte o vida Una cosa que es así ¿El futuro en Madrid y en España además de esto de la música, el teatro En fin, de hacer familia? También planes a futuro Allá igual la gente se demora un poquitito más en tener niños y tal Por eso hemos estado como más tranquilos en ese sentido Pero sí, uno de nuestros sueños es poder armar familia Tengo mi primer hijo perro que se llama Paco y que lo amo infinito Así que algo es algo Muy amante de los animales Y del medio ambiente también Defensora, catabono De hecho, ¿te inspiran esos temas también a la hora de componer? Lo del medio ambiente no mucho El medio ambiente está en una obra infantil Que escribió un compañero de teatro Y él como que se inspiró en esos temas Pero no en las canciones Las canciones son puros sentimientos Experiencias potentes tuyas En fin O de repente, no sé Alguien que me cuenta algo muy importante Y que a mí me toca una fibra de mi corazón Y que me quedo con esa historia y con ese relato Hacerlo canción A ver, para terminar Cae el mar entonces Ya, un pedacito Un pedacito de cae el mar Y qué es lo que dice Apito De qué esa canción De qué experiencia Canta un pedacito y a ver si la descubren ustedes A ver Cuando llega la lluvia Mi corazón te extraña Cuando llega la lluvia Cierto dolor me embarga Y entonces quiero que salga el sol Quiero sentir un poco el calor Para no llorar Aunque sea feliz Cuando llega la lluvia Mi corazón se empaña Siento tierra en mis pies Y no puedo avanzar Hay agua El barro cubre todo mi ser Y me sumerjo en un no poder En un no querer Salir de aquí A ver Nostalgia Esos días que te da así como Uff Sí, pues esos días cuando cae la lluvia por la ventana Y uno empieza a extrañar todo lo que ha sucedido Bueno, en la vida ¿Y qué es lo que extrañas más de todo lo que ha sucedido en tu vida? Yo extraño mucho siempre a mi madre Es como mi referente en vida Y la amo La admiro La extraño La necesito Su olor Sus consejos Su todo Su risa Ella es como La mitad de lo que yo soy Mi esencia Y me emociona mucho hablar de ella Y extraño a mis compañeras de teatro Mucho Esa complicidad Esa risa Ese conectar con todo También lo extraño Es como lo que va quedando Y desde el punto de vista de la música ¿Cómo observas lo que pasa acá en Chile Con la movida musical? No sé si conoces los que están sonando hoy Si has podido escuchar algunos músicos Yo los que escucho allá Y Jepe me gusta mucho Y como en mi adolescencia estuve enamorada de Fernando Uviergo Y sigo eternamente enamorada de él Ahora mi otro amor es Manuel García Me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Y esos son como los Como los que conoces y los que has podido escuchar Sí Oye, Cata Bueno, este álbum ya está disponible Está disponible En todas las plataformas digitales Exactamente Pero también está físicamente Físicamente está solo en España Así que la persona que lo quiere Se puede contactar conmigo a través de las redes sociales Y yo se lo hago llegar Como sea Muy bien Ya, muy bien Cata Bono entonces Conversando este ratito con nosotros Esta mujer que Nadie Creo que puede decir Ay, no la conozco En ese minuto con 180 puntos de rating Terminó Imagínate Bueno, con este álbum que se llama Cae el mar Llegando desde España De visita en Chile Porque vuelve Sigue viviendo allá Así que muchas gracias Cata Por compartir estos momentos Y compartir tu música Yo les quiero dar las gracias a ustedes De verdad por recibirme Por darme este espacio Para mostrar mis canciones De verdad Muy agradecida Y me voy muy feliz Muchas gracias Que vaya bien Chao Gracias Mi corazón Se engaña Pierde toda noción De la realidad Y vaga Camina triste Por el jardín Busca razones Para vivir Bajo el agua azul ¿Dónde estás Tú? Y cae El mar Y cae del cielo El mar ¿Quieres darle vida a tu cocina? Con las ollas, sartenes, wax E implementos Royten No solo le darás vida a tu cocina Sino la mejor tecnología Porque cuentan con Cinco capas de cerámica Antidadherente Que permiten